Vamos a ver a continuación, es increíble, uno no lo reconoce, se trata de la avenida aviación que después de cerca de 30 años está limpia, ordenada, no hay ambulantes, no hay tránsito porque también recordemos que hay partes que han sido cerradas para continuar con este reordenamiento y casi casi podríamos decir falta poco para que esté completamente limpia porque esa capa de mugre que ha quedado sobre el asfalto va a dar mucho trabajo pero es ahora como después de 30 años se encuentra la avenida aviación 13 cuadras de la avenida aviación fueron desalojadas ayer como parte de un mega operativo que realizó en conjunto la municipalidad de Lima y La Victoria, así se ve desde arriba y desde abajo como se ve, nos lo muestra nuestra compañera Maju Geiser que está recorriendo estas 13 cuadras de la avenida aviación, Maju Buenos días Mabel, Pamela, efectivamente la avenida aviación luce irreconocible es que esta mañana no hay absolutamente ni un solo ambulante en la avenida pero quiero comentarles que en las intersecciones con las cuadras, en las esquinas se han colocado unas rejas para que no entren las personas, para que no entren los ambulantes también pero en la parte de atrás de estas rejas continúa el comercio informal e ilegal aquí pueden observar como de un lado todo está limpio pero del otro lado continúan los ambulantes y continúan como lo han venido, estado haciendo los últimos 30 años parece no haber cambiado absolutamente nada al otro lado de la reja es decir, se ha empujado el problema es decir, de un lado todo muy bien, pero del otro lado nada ha cambiado y qué va a pasar con esas personas, has tenido oportunidad de conversar con ellos qué es lo que piensan, qué es lo que van a hacer bueno, con los ambulantes no hemos hablado todavía vamos a intentar pasar, estas rejas están cerradas debemos dar una vuelta para poder ingresar hacia este lado y vamos a volver para conversar con ellos para saber qué es lo que piensan hacer porque este operativo pretende mantener limpia la zona lo que se ha dicho es que luego se va a ir ampliando hacia todos estos alrededores y serían sacados también estos comerciantes claro, pero lo que necesitamos también es que la autoridad nos diga cuál va a ser la solución porque, ok, desalojamos a Marra, se van a la aviación desalojamos a aviación, se van a Isabel la Católica se van a Bausate y Mesa y vamos a desalojar esas dos avenidas y vamos a ir arrimando y arrimando el problema porque por un lado está el reclamo de estos ambulantes que exigen poder trabajar para, porque muchos trabajan para el día para poder alimentar a sus familias han trabajado ahí desde hace muchísimos años algunos tres, algunos diez años pero esa es su rutina se dice que el alcalde, ayer también cuando lo entrevistábamos estudiaba la posibilidad de poder ofrecer lugares para que ellos trabajen pero muchos, no hay información, muchos de ellos están reclamando que no han escuchado al alcalde que no hay una propuesta para ellos por eso es que se han plantado ahí pero hay otra cosa que es probablemente peor ya se están lotizando estas calles nos lo mostramos en la mañana y cuando hay este desorden y cuando hay este caos inmediatamente saltan las mafias tal como sucedía en Gamarra ¿qué hacían las mafias? lotizaban y vendían esos espacios a cambio de seguridad tú vas a tener tu espacio vas a trabajar ahí tranquilo pero a mí me das, no sé desde un sol, cinco soles por día y se convierten en dueños de las calles y eso es lo que se tiene que evitar y pareciera que ya está sucediendo por eso es necesario hay resguardo policial que está evitando que se dé la situación que comentan ustedes en estos momentos pero solamente va a permanecer esta presencia policial durante las primeras 72 horas el tiempo que las primeras 13 cuadras de la avenida aviación se mantengan cerradas entonces lo que queremos saber es qué va a pasar después qué va a pasar el día jueves cuando se reabra el tránsito y bueno, intenten para empezar volver los ambulantes a esta zona y cuando no se les permita pues empiecen a invadir las zonas aledañas claro, porque la idea es que se reabra el tráfico y lo que vaya a ocurrir después ya de quién va a ser responsabilidad estas personas van a querer ingresar de todas maneras esas rejas que algunas son provisionales no se van a quedar ahí de forma permanente estas personas van a querer ingresar a trabajar y lo que se necesita también es orientación ¿no? porque claro, de manera vertical se puede lograr que se retiren de la avenida aviación pero hay que tener un diálogo y hay que saber si se va a cumplir también lo dicho ayer por el alcalde que se les va a reubicar en algunos sitios y eso es importante que ellos sepan para su tranquilidad porque si no, Pamela también va a comenzar a haber una gran molestia que ya la hay de parte de los vecinos gente que reside en las zonas aledañas y que están realmente facilidadas por esta situación ¿pero a cuántos vas a poder beneficiar con esa medida? ¿a mil? ¿a dos mil? ¿a cinco mil? y después van a aparecer más personas que van a querer también reclamar que los ayuden el tema es muy complejo y no se puede solucionar de la noche a la mañana o sea, de la noche a la mañana hemos logrado limpiar la avenida aviación es verdad pero el problema persiste así es ese es el gran reto que han afrontado de esta manera el alcalde Jorge Muñoz y también el alcalde George Forsyth se va avanzando de a pocos pero sí debería haber lo que no queremos en realidad es que aquí se generen actos de violencia porque en la madrugada cuando se ha hablado con los ambulantes también hay una una desazón pero también hay un fastidio que podría llegar a un reclamo que se torne violento y eso es lo que se desea evitar para eso está la policía pero la policía no se va a quedar para siempre no se va a quedar no se va a quedar